El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación el proyecto de ordenanza de administración electrónica para la implantación y desarrollo de la e-diputación. Es una apuesta clara de ampliación de derechos al abrir un nuevo canal de acceso, el electrónico, que facilite la participación y la comunicación entre los ciudadanos, los ayuntamientos, otras instituciones públicas y privadas y la Diputación de Alicante. Con la aplicación de esta ordenanza, la institución provincial estará disponible 24 horas al día, 365 días al año. La ordenanza aprobada en el Pleno presidido por el presidente de la institución provincial, Joaquín Ripoll, crea la sede electrónica como puerta de entrada virtual de la Diputación, un cauce eficaz y seguro de transacciones con los interesados y de transmisión de información veraz, íntegra y actualizada. El registro electrónico, la compulsa electrónica de documentos y la firma electrónica, la notificación por medios electrónicos o la gestión documental, el archivo y la conservación de documentos electrónicos son algunos de los aspectos regulados en la nueva ordenanza. Por otra parte, el Pleno ha ratificado la concesión de 500.000 euros a 20 ONGs para financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Estas ayudas permitirán cofinanciar seis proyectos en América del Sur, cuatro en Centroamérica y Caribe, ocho en África y dos en Asia. Asimismo, 12 de estos proyectos tienen como objetivo cubrir las necesidades sociales básicas, como salud, educación o vivienda. Cuatro irán destinados a los sectores productivos y al desarrollo sostenible y cuatro actuaciones se centrarán en la promoción de los derechos de la mujer.